Gracias, Dani. Así es, es que el día de hoy se volvió tendencia a esto donde el Departamento de Policía del municipio de Perkins demostró que un incidente tampoco, o sea, este incidente no nos da días típicos en la aplicación de la ley y agregó que el lema proteger y servir se extiende a todo. Así es como lo liberaron durante esta jornada, por supuesto, también publicándolo en redes sociales para que la gente esté enterada de otro tipo de labores diferentes que se realizan. Pero vámonos ahora con otros temas completamente diferentes. Dos siglos después del famoso viaje de Charles Darwin alrededor del mundo, los ecologistas planean seguir sus tanto. El British Museum anunció el día de hoy el despido de un empleado. Esto tras comprobar que varias piezas de sus colecciones habían sido robadas y algunas dañadas. Los objetos concernidos incluyen piezas de ofebrería y piedras semipreciosas. Con esta información nos despedimos en Tendencias de Milenio, pero quédese con nosotros. Tenemos más sobre los espectáculos con Luis Nevales. Gracias, ya la mitad de semana y tenemos 36 grados esta tarde. Se mantiene agradable, calurosa y ambiente bochornoso. Durante la noche, 30 grados nuevamente. El viento sopla, favoreciendo también un ambiente más agradable. Y le tengo todos los detalles más adelante aquí en Telediario. ¿Cómo están? Esta mitad de semana es un gusto, como siempre, acompañarnos a esta hora de la tarde, ya disfrutando, casi regresando a casa. Y, por supuesto, con mucha información meteorológica, le cuento lo que sucede a nivel del país. Por ahora, durante las siguientes 24, 48 horas, persisten estas precipitaciones en el territorio mexicano, extendiéndose desde puntos del sureste, a lo largo también del centro, así como oriente, occidente, incluso noroeste del país. Ya también, con esta tormenta tropical, Hillary avanza a través de, en frente a las costas del país. Lo vemos paralelo a las costas del sur y occidente de la República Mexicana, favoreciendo también estas condiciones de lluvia, incluso intensas y torrenciales en las costas. Vámonos a esta noche, tenemos 30 grados, la lluvia totalmente descartada, viento presente, favoreciendo un ambiente un poco más agradable para la ciudad. Así, durante este miércoles por la noche, llega el día jueves, que nos espera 26 grados, ambiente bochornoso, como lo fue durante el día de hoy. Ya durante la tarde, las temperaturas se van elevando nuevamente hasta los 40 grados. Así se mantiene 10 de la mañana, 5 de la tarde, recordándole, hay que tomar en cuenta recomendaciones. Unas gafas de suelo, una gorra no está de más en lo absoluto, se mantiene muy caluroso, protector solar también, pero ya llega la noche, 31 grados. Nuevamente sopla el viento y se mantiene agradable, pero ya comenzamos a ver qué nos espera el fin de semana. Y si tiene planes al aire libre, le cuento que los días viernes y sábado se prestan perfectamente. Nada de lluvia en el panorama, temperaturas que siguen siendo altas, de 39 a 38 grados, porque a partir del domingo, vemos esos cambios importantes. Estar atento, domingo 38 grados, 20% de probabilidad de lluvia, lunes y martes, el inicio de semana nos recibe con esas temperaturas en descenso, ya está 34 grados, ya un cambio importante, 30 a 50% de probabilidad de lluvia, ya lo vimos las temperaturas en descenso, y la probabilidad de precipitaciones en aumento. Vámonos ahora con la fase lunar, actualmente le dimos la bienvenida a una luna nueva, el día de hoy, 3 de la mañana con 38 minutos. Y vámonos con esta información, el dato meteorológico, una impresionante tormenta de arena, que se presentó durante esta jornada en el sureste de Irán. Vámonos con las imágenes. Fue lo que se captó en video pintando el panorama completamente de naranja. Con esta información nos despedimos, que siga teniendo Excelente Miércoles. Excelente Miércoles, un gusto acompañarlos como siempre puntualmente con los detalles que son muy relevantes durante los siguientes días, para que salga listo de casa, preparado y que nada lo tome por sorpresa, porque estas precipitaciones siguen siendo relevantes en el territorio mexicano, destacando para puntos del sureste, a lo largo del centro occidente, incluso oriente y también noroeste de la República Mexicana. Y estas intensas, el color rojo nos lo indica, incluso aumentan durante el resto de la semana con esta tormenta tropical Hillary, que le cuento, no solamente se mantiene como tormenta, toma la fuerza suficiente para el día de mañana avanzar y ya ser un huracán categoría 1, durante las siguientes 72 horas, incluso categoría 3. Por ahora se encuentra a 590 kilómetros al sur de Manzanillo, avanzando paralelo a las costas del país, así que ya sabe, los estados costeros del sur y también occidente, especial atención a los avisos de las autoridades, y por supuesto en el centro también de manera indirecta ingresa a la humedad, favoreciendo también con estas precipitaciones relevantes el resto de la semana. Ya lo presenciamos el día de hoy, la lluvia presente durante la tarde, incluso activando una alerta amarilla desde la tarde hasta medianoche, concluyéndose la jornada con 16 grados, la lluvia en un 40%, localmente fuerte, recordándole también que se mantiene vigente la probabilidad de generarse granizo, así que hay que cubrir esos objetos importantes fuera de casa. El día de mañana incluso arrancamos la jornada con probabilidad de lluvia en un 20%, 13 grados este jueves, 22 grados por la tarde, 70% de probabilidad de lluvia que incluso durante la noche se mantiene vigente, 18 grados, así la tormenta presente, el ambiente un poco fresco, y ya viendo el panorama del fin de semana, la probabilidad de lluvia, especialmente viernes y sábado, se mantiene en un 60%, recordándole que es de territorialidad, así que hay que salir listo, conduzca con muchísimo cuidado, también atento con los avisos, y ese paraguas impermeable no lo puede olvidar. Que siga teniendo excelente miércoles, un gusto estar con ustedes, quédense con nosotros aquí en Telediario. Gracias. 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 Más detalles más adelante aquí en Telediario. No se los pierda.